Sin parar, tú me estás soluciendo Me dejo tus dedos por todo mi cuerpo Tocando, poniéndome a mi Oscuridad, eres lo único que veo Brillando el ritmo de tu corazón Sonando, llamando por mí Sin piedad, sentí que el fuego de tus ojos me quemó Será la gravedad, ahora tú empujándome cerca de ti Mano a mano, cara a cara Beso a beso, esta noche tú eres para mí Si me convierto en ladrón, tú eres la razón Que es de tu mi ropa llena de sudor Y los cuerpos mojados Que tú me vas a otro lado Si nos hagamos mi amor Será entrepasión Dejando la ropa con todo el pudor Y los cuerpos mojados Que tú me vas a otro lado Oye, 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 I'll give it to me and I'ma give it to you Me pones bien rápida cuando bajas Dime, dame, dame que te puedo partir De Dominicana nos vamos por París Y así, volando por el mundo entero Contigo quiero Sin piedad Se pica el fuego de tus ojos